A ti ciudadano que no sabes vivir sin un coche, sin la televisión No serás mala persona que en la incomprensión entro por la puerta de tu educación Aprendiste bien, muchas sin necesidad, pero a estas alturas que es necesario Competir o conmigo, probar o trabajar, ayudar o mantener el verdadero daño Que ese engaño de sociedad se me atrasa con corazón quizá reviente Pero no te odio por parte ser Tengo un amigo que está en la cárcel, que es enemigo de lo insolidario Y cumple una condena de pocos años por enfrentarse a aquello que nos hace daño Él no puede vivir con orejas tapadas, ni boca ni nariz, con ojos ni manos atadas Quizá tú fueras, pero ese es tu problema, mi amigo es consecuente tu las penas Me dijiste que escribí, el sol que era rodeado, el sol era una serpiente Se me atrasa con corazón quizá reviente Pero no te odio por tu amor, que sea el amor Que sea el amor Que sea el amor ! ¡Gracias! ¡Gracias!